Saludos. Nos encontramos en el Centro Español de Sindonología, que como sabemos es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que se dedica al estudio inicialmente de la síndone, que de sindonología viene de dos palabras griegas, síndone y logía, es decir, síndone o síndone es lienzo y logía es estudio tratado, es decir, nuestra asociación se dedicaba inicialmente al estudio de la sábana santa, pero desde el año 94 ampliamos nuestros objetivos también a otras reliquias, siempre que nos sirvan como documentos para conocer mejor la figura de Jesús de Nazaret, que es a quien se atribuyen esas reliquias. Por tanto, tienen que tener dos criterios, tienen que ser reliquias que se atribuyen a Jesucristo y que se puedan estudiar científicamente. Por eso, el tema del día de hoy no va a ser la sábana santa, lógicamente, sino otra reliquia que se atribuye a Jesucristo y que, a nivel vulgar, se puede decir que es el santo cáliz o el santo grial. Y nos vamos a centrar en lo que es el sentido y significado del cáliz de la última cena. No solamente hablaremos del objeto, cuya réplica tenemos aquí, sino que nos vamos a fijar también en lo que significa desde el punto de vista cultural y lo que nos informa sobre qué pasó en la última cena, que es el momento en el que este cáliz se habría utilizado. Lo primero es ir a dónde está. ¿Dónde está el santo cáliz? El santo cáliz está en la Catedral de Valencia. La Catedral de Valencia se amplió en el siglo XV, añadiendo un último tramo a su edificación. Y por eso, si nos fijamos bien, veremos que la torre gótica del Miguelete tiene prácticamente pegada la fachada. Esto es porque inicialmente la torre era un edificio exento y cuando se añadió la última arcada, la fachada se acercó tanto a la torre que hubo que hacer un apaño arquitectónico, aunque quedó verdaderamente muy bien. En ese momento, también, en la amplitud de la Catedral, se coloca o se conecta, mejor dicho, con lo que hoy día se llama la Capilla del Santo Cáliz. La Capilla del Santo Cáliz es un edificio de planta cuadrada y que no se construyó como capilla. Como he dicho, estaba separado de la Catedral y se une cuando se amplía esta. Por eso, la entrada actualmente se realiza por un pequeño pasillo y parece que sea un sitio muy importante de la Catedral, porque, efectivamente, pues como digo, ni siquiera se concibió como una capilla. Se consideraba que era el lugar donde se reunían los canónicos, es decir, el aula capitular. También fue aula de teología. Por ejemplo, San Vicente Ferrer daba sus clases de teología en este sitio. Y también fue, en alguna ocasión, un lugar de las Cortes del Reino de Valencia. La casualidad o la causalidad ha hecho que, al final, con el paso de los años, pues se colocara en el fondo de la capilla, en la parte del fondo, pues se recolocó lo que era la entrada al coro, que, como en todas las catedrales, estaba en el centro de la nave central. Pero esto terminó dando lugar a una especie de arcada, que parece que sea un retablo, que enmarca una pequeña vitrina donde se encuentra la reliquia. Si nos acercamos a ella, veremos que, efectivamente, dentro de una especie de fanal de luz, aparece, pues, un relicario, que es, concretamente, un cilindro actualmente de metacrilato, y en el interior, pues se encuentra una réplica de un objeto como este. La verdad es que está suficientemente lejos como para que no se pueda ver muy bien, pero, en algunas ocasiones, el Santo Cádiz se puede ver de cerca. Por ejemplo, cuando el último jueves del mes de octubre sale en procesión para celebrar la fiesta del Santo Cádiz y se coloca en el altar mayor de la catedral, o también, por ejemplo, el Jueves Santo, porque durante los oficios del Jueves Santo en la Catedral de Valencia, pues se lleva, no se utiliza, pero se lleva al lado del altar mayor la propia reliquia. Bien, sin embargo, quienes no tengan un conocimiento exacto de cómo es el cáliz, y solamente hayan visto esto, pues quizá tengan la tentación de pensar que es imposible que Jesús utilizara un cáliz así para la última cena, porque es de eso de lo que hablamos. Santo Grial, la palabra Grial es una palabra española medieval, que significa, es un tipo de copa para el vino, un grial, y, bueno, pues lo de santo, cuando se coloca delante de un nombre común, pues lo que quiere decir es que es una reliquia, ¿no? Entonces, el Santo Grial sería la Santa Copa, en definitiva. Y, pues lo que se supone que es el Santo Cádiz es precisamente eso, la copa utilizada por Jesús durante la última cena. Pero, claro, si uno piensa hoy oro, piedras preciosas, excesivamente adornado, y además se añade lo que es muy típico, decir, no, pero claro, como Jesús era pobre, ¿cómo iba a utilizar un objeto así, no? Bueno, pues esto que estamos diciendo es el ejemplo más claro de lo que se trata cuando se hace un prejuicio, es decir, juzgar sin conocer. Si nosotros nos planteamos qué es un objeto, lo que tenemos que ver es lo que nos dicen los estudiosos, porque, evidentemente, para eso está la arqueología. El estudio arqueológico lo que hace es determinar cómo eran las cosas antiguas. Y, exactamente, cuando se quiso conocer la posibilidad de que el Santo Cádiz fuera realmente el Cádiz de la última cena, pues fue, en serio, en el año 1916, 59-60 aproximadamente, cuando el que era entonces arzobispo de Valencia, don Marcelino Olaechea Loizaga, que está en proceso de beatificación, se dirigió al que era entonces catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia, don Antonio Beltrán, que aquí vemos en una fotografía, pues, de casi el final de su vida, pero en 1960, pues, tenía bastantes años menos. Y, concretamente, pues, tuvieron una conversación que, bueno, yo creo que puedo contar porque me la contó personalmente don Antonio, y que consistía más o menos en algo así. Nos dijo don Antonio que él se quedó muy sorprendido de que el arzobispo le llamara y le dijera, yo quiero que diga usted una conferencia, o que dé usted una conferencia sobre el Santo Cádiz. A lo que don Antonio nos dijo que le contestó, pues, mire, no, porque yo no hablo de lo que no he estudiado. Y el arzobispo le dijo, no, no, yo lo que quiero primero es que usted estudie el Santo Cádiz y luego nos diga qué podemos decir de él. Y don Antonio dijo, pues, mire, no, porque yo tendría que desmontarlo, en fin, y, bueno, pues, toquitearlo, y ustedes no me van a dejar porque lo tienen ustedes al culto. Y el arzobispo le dijo, no, 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 yo lo que quiero es que usted estudie el cáliz como un objeto arqueológico más. Y aún le dijo don Antonio, ¿y si no es qué? Y el arzobispo le dijo, si no es, lo diremos y lo diré yo. Y nos contó don Antonio que él se quedó enamorado del talante intelectual del arzobispo don Marcelino de la Echea, porque en un momento, los años 50 y 60 de la España de aquel momento, pues, no se ponía en absoluto, en discusión, nada que fuera de carácter religioso. Y vio que, efectivamente, estaba dispuesto a conocer la verdad. Entonces, lo que nos añadió fue que él se tomó muy en serio esa investigación y, de hecho, pues, llegó a publicar un libro que vemos también en la imagen, ¿no? El santo cáliz de la General de Valencia. Y en él, pues, dice lo que dice un arqueólogo, es decir, la arqueología puede decir hasta determinado punto, y no puede decir que este sea el cáliz de la última cena, pero puede decir, que es lo que dijo don Antonio, que pudo muy bien estar en la última cena en manos de Jesucristo, que él no podía afirmar, pero, desde luego, no podía negarlo en absoluto con los datos que se tenían. Lo vemos en la imagen con una réplica, de las réplicas que existen, del santo cáliz, que se ha utilizado por algunas de las fotografías que veremos en esta presentación. Y ahí vemos que cuando se ve una mano tocando el cáliz, no es el original, sino que es una de las réplicas. Bueno, lo cierto es que don Antonio, pues, realizó su objetivo, es decir, fue la primera persona que se tomó en serio a hacer un estudio arqueológico del santo cáliz, que, por otra parte, estaba en Valencia desde el siglo XV, y como nadie había discutido que pudiera ser el cáliz de la última cena, pues, estaba el relicario de la catedral. La verdad es que tenía muy buenos antecedentes, porque venía del relicario de los reyes de Aragón, y luego contaremos más cosas al respecto. Pero nadie había hecho un estudio concreto, ni una descripción exacta del santo cáliz. Entonces, efectivamente, don Antonio desmontó las tres piezas que lo forman, básicamente, y pudo ponerles nombre. La primera parte, dejamos la primera pieza, es lo que es la copa superior del cáliz. Esta primera parte, esta primera copa, es lo que es un grial. De hecho, aunque está engarzado en la zona de las asas y el vástago de oro, pues, lo cierto es que, al desmontarlo, se vio que tiene una rebaba que permite conocer que es una copa que estaba independiente, que se podía apoyar perfectamente. Esto sería la parte superior. Por otra parte, cuando se montó todo el relicario, que hoy día estamos pensando que es aproximadamente entre el siglo XI y el siglo XII, quizá a finales del siglo XI, pues, cuando se da forma al relicario, pues, buscan una piedra parecida, que también es como una naveta, es decir, es como una copa, pero colocada al revés, con forma de naveta, porque tiene una sección que es ovalada y no circular, y, pues, también de piedra, porque la parte superior y la parte inferior son de piedra, y esto le daba la suficiente estabilidad como para que pudiera mantenerse perfectamente en pie. El resto son los adornos, el vástago, y los adornos que son la última parte que se añadió, las perlas y las piedras preciosas. Y, bueno, pues, este conjunto es lo que hoy día se llama el Santo Cáliz, pero si lo viéramos mirándolo como tendría que estar en el siglo I, pues, nos encontraríamos una pieza, la parte superior, que sería prácticamente como estas que vemos en una vidrena del Museo Británico de Londres, en la sección del Imperio Romano. Y, si nos alejamos un poco, veremos que lo que pone la correspondiente repisa es que son dos copas de Sardónice del Imperio Romano alrededor del año 1 a 50 d.C. ¿Por qué se sabe con tanta exactitud? Porque sabemos que este tipo de copas, que son, bueno, decía don Antonio que eran vasos murrinos, pues, se utilizaron en el siglo II a.C. y a mediados del siglo I, según nos cuenta Plinio el Viejo, empezó a dejar de estar de moda utilizar piedras de colores para hacer estas copas y se empezaron a utilizar piedras transparentes. Por eso sabemos que aproximadamente en el año 50 dejan de hacerse este tipo de objetos. Pero, bueno, si quisiéramos hacer una recreación de cómo debía ser en su origen el Santo Grial de Valencia, pues tendríamos un dibujo como este. Este es un intento que hice yo hace muchos años de imaginarnos cómo sería el cáliz quitándole la parte inferior. Hay que tener en cuenta que es una recreación. No existe una fotografía, existieron, pero se perdieron las fotografías del cáliz desmontado. Y, bueno, pues, curiosamente, por lo que pasa ahora, pues esta foto pasó a Internet, se publicó en un libro, se publicó en otro libro y al final, pues, no se pone que sea una recreación. Pero está claro que es una recreación hecha aproximadamente. Lo que nos interesa, por tanto, es la copa superior. Entonces, ¿qué podemos decir de ella? Pues podemos decir bastantes cosas. Recientemente ha habido, pues, una tesis doctoral que habla del Santo Cáliz, realizada por Ana Maffé, que es turismóloga, pero también doctora en Historia del Arte y que se doctoró precisamente con el estudio del Santo Cáliz. De las aportaciones que hace Ana Maffé, yo creo que la más importante es la que sirve para poner de relieve que la copa superior es una copa judía. Es decir, eso es muy importante, porque hay que tener en cuenta que si tuviéramos un supuesto Santo Cáliz que no pudiera estar en la copa de la última cena porque no cumpliera los requisitos para ser el objeto central de una Pascua judía, evidentemente no tendríamos nada más que decir. Por eso, el criterio para eliminar todos los otros posibles candidatos que se puedan plantear es muy sencillo. Si la copa no es una copa hábil para estar en un seder de Pesá, que es como se llama el procedimiento, el rito de Pascua de los judíos, pues, evidentemente, no hay nada más que decir. Es decir, será cualquier otro objeto, pero, desde luego, no el cáliz de la última cena. Pues bien, las investigaciones de Ana Maffé, entre otras cosas, ponen de relieve que es una copa, como digo, de factura judía, y que cumple escrupulosamente las exigencias rabínicas para ser utilizadas en un seder de Pesá. Primero, porque es una copa de piedra, y aunque nos parezca muy insólito, la piedra es un material puro, que además, desde el punto de vista de la mentalidad judía, no solamente es puro, sino que purifica su contenido. Además, es una copa que, estudiada por dentro, se ve que está tallada, no es simplemente que se ha producido por abrasión en la formación del cuenco, sino que se ha tallado, se ha pulido especialmente la parte interna, cosa que es característico de un uso, como el que haría un judío, porque estas copas no pueden tener en absoluto ningún tipo de poro. Entonces, tiene que ser una piedra dura y muy bien pulida, para que no se quede ningún resto de líquido. Esto haría inhábil la pieza, y no podría ser considerada como un objeto a utilizar en una Pascua judía. Y luego, además, un detalle muy interesante, y es que las prescripciones rabínicas establecen que esta copa tiene que tener una determinada volumen de agua o de líquido que pudiera contener. Y se corresponde exactamente con lo que es el volumen que contiene esta copa. O sea que, desde todos los puntos de vista, podemos decir que podría perfectamente ser una copa utilizada en un seder de pesa. Y ha dicho que es una piedra, es concretamente una piedra de ágata, según la clasificación actual de las piedras preciosas o semipreciosas, pues se podría decir que es una ágata veteada. En esta reproducción, pues no se ven muy bien las vetas, y lógicamente no se puede hacer una reproducción exacta, exacta de la piedra, porque cada piedra es distinta. Pero en la imagen que vemos, esta es una piedra de ágata con un color muy parecido al Santo Cádiz de Valencia, está en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Y, bueno, pues en vista de que la fotografía que yo tenía anteriormente, puse la reconstrucción de cómo podría ser el cáliz, pues fue utilizada sin tomar permiso por parte de la página web del arzobispado, pues lógicamente me vi perfectamente legitimado para tomar yo de la misma página web esta fotografía que correspondía a la catedral. Pero ahí tenemos claro que este tipo de copas, o mejor dicho, este tipo de piedras, pues existen y que no sería imposible encontrar una que se pareciera en cierta medida. Pero, desde luego, igual no. Por otra parte, hay que tener en cuenta que según cómo se vea el cáliz y según la parte que se exponga y cómo se ilumine, cambia completamente de color. Y por eso, pues parece mentira que esta fotografía, por ejemplo, sea la misma que la que hemos visto antes. Es decir, que lo importante, por tanto, es la copa superior y esta es un grial. ¿Qué podemos decir del resto? Bueno, la parte inferior sería la segunda y la tercera, según la clasificación que hemos hecho antes, sería la parte de los adornos de oro. De momento, lo que hay que decir es que todo el conjunto es una verdadera filigrana. Si se trata de una obra de orfilería del siglo XI y comparamos las obras que se hacían por aquel entonces, tenemos que decir que no esta, que es una réplica que no es exacta, pero, vamos, la imagen del santo cáliz es de una extraordinaria belleza. Es decir, se ha hecho una verdadera filigrana e incluso dentro de las filigranas se pueden ver como si se hubiera realizado un esmalte azul que parece increíble que se pueda hacer una cosa tan bonita y tan detallada. ¿Esto qué nos indica? Pues que se trata de la obra de un orfebre y de un orfebre de categoría. Si le diéramos la vuelta al cáliz, exactamente lo mismo que ocurre con la réplica, pues veríamos que el cáliz es hueco, digo, mejor dicho, el pie es también como una copa hueca y mucho más fina de la que vemos aquí, ¿no? Pero ese cuen con forma de naveta pues tiene un material que es parecido aunque no es exactamente igual. Si se ilumina el cáliz por arriba y por abajo, la verdad es que cambia totalmente de color y la sorpresa es mayúscula porque no nos imaginamos que tenga tal riqueza cromática. El estudio del cáliz, concretamente del relicario, pues aparte de lo que dijo en su momento don Antonio Beltrán, ha tenido un enorme desarrollo con el trabajo del profesor Songel, que es el catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya en el año 2014 empezó a hacer un estudio en torno al santo cáliz de Valencia y en 2016 pues puso de relieve, puso en público algunas de sus conclusiones. Una de las que nos pueden sorprender mucho a aquellos que no tenemos una cultura, bueno, que tenemos la cultura contemporánea, pero es difícil que nos coloquemos en la mentalidad medieval. Quizá a estos nos resulte curioso pensar que en la Edad Media todo tenía sus patrones y también existían patrones de diseño a los que los diseñadores, es decir, los orfebres, los orfebres se ajustaban. Igual ocurría en la iconografía donde había una serie de prototipos o de tipos iconográficos y había que ajustarse a ellos, pero incluso en el diseño general también. Entonces, el profesor Songel empieza estudiando una marca que ya había descubierto don Antonio Beltrán y a la que ahora nos referiremos, que aparecía en la parte inferior del cáliz y que aquí se ha reproducido aunque un poquito más grande. En esa marca lo que se veía era una inscripción parece ser en letra cúfica y que se ha estado discutiendo sobre su exacto significado durante mucho tiempo. Beltrán le atribuye un significado, pero diversos especialistas han dado otras posibles interpretaciones. Lo que está claro, como digo, es que el relicario y esa inscripción se hace en el momento que se hace el relicario tiene unas incisiones que se han hecho con una intencionalidad. Beltrán dudaba si se trataba de que la pieza inferior hubiera sido reutilizada a partir de una vajilla que pudiera tener una marca y que esa marca se hubiera conservado. Pero lo cierto es que la investigación actual va por otra línea. Hay que decir que en esta fotografía que hicimos a aposta para que la luz diera en las incisiones y se vieran mejor, pues se puede reconstruir el texto. Aquí hay una serie de letras que, como digo, pues tienen la apariencia de letra cúfica. La letra cúfica es una letra árabe que a diferencia del árabe habitual que suele ser una letra muy redondilla, pues este se escribe con palos lisos prácticamente. Y esta inscripción pues es un verdadero misterio. De momento, lo que dice Songhel es que para entender lo que pone y después de un montón de investigaciones al respecto, pues hay que tener en cuenta que esta es una inscripción que se tiene que leer como en un espejo, es decir, tiene un reflejo especular. En cierta medida, se podría decir, aunque eso no ocurre, evidentemente, que el que ha hecho la inscripción pretendía en cierta medida como que simbólicamente se reflejara en la parte superior del cáliz. Es decir, en lugar de marcar la pieza original que es la reliquia, pues se pone en el pie una inscripción. Lo que pasa es que no solamente para entender lo que pone hay que verlo de esta manera, sino que se puede interpretar porque otra de las cosas que es un verdadero misterioso es porque se ha hecho una inscripción en vertical y no en horizontal, que es lo normal. Bueno, pues sencillamente para que se pueda leer mirando en una dirección y en otra. Y resulta que mirando en una dirección y mirando en otra se puede leer lo mismo pero en dos idiomas. Esto, inicialmente, el profesor Songhel simplemente había encontrado una posible identificación para el texto en hebreo donde lo que pondría es Yeshua, Yahvé, teniendo en cuenta que en las lenguas semitas se puede eliminar el verbo ser, pues lo que significaría es Jesús es Dios o Jesús Dios. Esta es una simplificación pero es perfectamente aceptable y así lo han comprobado los arqueólogos israelíes. Efectivamente, es aceptable esa interpretación completamente. Pero con el concurso concurso de otro especialista estudioso tanto del hebreo como del árabe que es el profesor Agustín Blasco licenciado en ciencias religiosas y estudioso de estas lenguas pues él es el que se da cuenta de que hay una doble interpretación. Si le damos la vuelta, si giramos el texto entonces podríamos leer con una transliteración o una transcripción fonética lo mismo que hemos leído en hebreo pero esta vez en árabe y lo que pondría es Jeshua Allah Jeshua sería una transcripción de Yeshua pero hay que tener en cuenta que en árabe Jesús se diría Isa es decir que aquí lo que se ha dado es preferencia a la transcripción del texto hebreo hasta el punto de que se podría pensar que el autor de este jeroglífico en cierta medida podría ser un judío converso o algo así y esto nos da una pista que luego diríamos sobre quién podría ser el autor de semejante diseño. Bueno la intervención de estos dos estudiosos es muy importante porque da una versión completamente innovadora y una luz para mostrar que lo que está haciendo el orfebre es remarcar que esta es una copa que tiene que ver con Jesús con Jesús Dios. Bueno entonces desde un punto de vista arqueológico en definitiva ¿qué podemos decir? Pues resumiendo diríamos que la copa superior es una copa judía de ágata veteada y que estas existieron entre el siglo II antes de Cristo y el mediados del siglo I después de Cristo que la unión que es la que forma el relicario con las asas era seguro anterior a 1399 porque en 1399 ya hay un documento oficial donde se describe con total exactitud la existencia de las asas pero probablemente estas asas se colocaron antes aunque fueran la parte final de la orfebrería pero formando parte de un diseño de conjunto y bueno si además le unimos a esto el hecho de que el vaso invertido inferior esta naveta tiene una inscripción que se puede datar por el tipo de letra y por su morfología entre una inscripción del siglo XI XII pues todo nos hace pensar que este es el momento en que se forma el cáliz tal como lo conocemos hoy en día y eso pues esto nos permite conocer una serie de cosas muy interesantes entre otras cosas porque las leyendas del Grial de las que luego hablaremos son posteriores son del siglo XII en adelante más bien del siglo XIII por ejemplo el famoso Parsifal etcétera pero está claro que se quiere dar relevancia a poniendo el relicario se quiere dar relevancia a la copa superior de hecho las asas no son un elemento de un cáliz de misa sino que lo que intenta hacerse es recalcar el uso de que lo que se está señalando lo que se está enseñando es una reliquia por tanto algo sagrado que no se puede tocar con las manos por eso la existencia de asas no es un cáliz más sino que es un relicario ahora todo esto apunta a la idea de que por lo menos cuando se hace el relicario se piensa que este es el cáliz de la última cena que podemos saber y nos vamos a centrar sobre todo en ese aspecto que le daremos más desarrollo temporal que a otros que son menos discutibles o que se puede aprender menos cosas ¿qué sabemos de lo que ocurrió en la última cena? pues sabemos algunas cosas pero otras las podemos deducir y la arqueología nos permite conocer aún más en primer lugar lo primero que hay que decir es que el cáliz no lo pone Jesús en contra de quienes piensan bueno es una copa tan rica evidentemente Jesús no la habría podido usar porque Jesús era pobre dejamos claro que Jesús no era pobre pero es que tampoco fue el que puso la copa cuando se celebra una Pascua judía el que pone la copa es el dueño de la casa y a nadie le invitan a comer y se lleva el cáliz pero si nos fijamos en lo que dice por ejemplo San Marcos en la subida en la última subida de Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua coloca en boca del maestro las siguientes frases id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle y allí donde entre decida al dueño de la casa que el maestro pregunta donde está mi sala donde coma la Pascua con mis discípulos y él os mostrará una habitación en el piso de arriba grande ya amueblada disponed allí para nosotros pues ha dado una información importantísima del dueño de la casa lo que pasa es que hay que leer entre líneas concretamente tres expresiones que nos hacen conocer que el dueño de la casa era un hombre rico y por tanto tenía un nivel económico alto estaba acomodado y es que cuando se dice encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua eso necesariamente es un sirviente es decir es en toda en todo oriente las que van por agua a la fuente son las mujeres cuando es un hombre es porque es un servidor es un sirviente y además dice os mostrará una habitación en el piso de arriba grande y amueblada efectivamente una habitación grande porque era necesario que ocupieran por lo menos por lo menos trece divanes porque cuando se habla de amueblada se entiende al estilo romano por tanto con divanes en torno a una mesa y además dice una habitación en el piso de arriba lo cual indica que sería una de las casas de la ciudad alta de Jerusalén las que estaban cerca de lo que era el palacio real esta coincidencia nos hace pensar que efectivamente era un hombre de una posición económica elevada luego diremos algo más sobre esto y una vez allí que hicieron bueno pues se produjo algo que conocemos con bastante exactitud es decir se realiza un sheder de pesa ese sheder de pesa es literalmente traducido sería algo así como el rito de pascua y el rito de pascua es una celebración religiosa establecida por el mismo dios en el libro del éxodo y que todos los judíos celebran todos los años cuando se corresponde a la fecha a la noche del 14 de nissán que es donde se celebra la fiesta de los ácimos pues bien este ritual por tanto al ser un ritual no se puede modificar ese ritual es el origen de nuestra misa cristiana lógicamente entonces se tienen que cumplir una serie de requisitos que son bastante estrictos además se considera que esta es una fiesta como digo instituida por el propio dios y aparece en el libro del éxodo 12 1 a 14 se conmemora en esta celebración la liberación del pueblo de israel de la esclavitud y concretamente también que la sangre de los corderos de esa celebración pues libra de la muerte a los primogénitos que quedan precisamente marcados porque los interés de las puertas del sitio donde están pues están protegidos bien lo cierto es que para entender un poco qué es lo que hizo Jesús hay que conocer y la verdad es que no se ha modificado mucho el seder de pesá que celebran los judíos de la actualidad con relación al tiempo de Jesús pues en el seder se bendice pan ácimo está claro que el pan tiene que ser ácimo porque de hecho la fiesta de los ácimos hoy día se lleva hasta el límite es decir no se puede dejar nada de ni una brizna de de levadura en la casa y hay que hacer una limpieza general de todo etc pues bien se bendice pan ácimo y antes de cenar se 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 realiza esa bendición pero una porción se deja para después para después de la de la cena es lo que se llama el aficoman y se consumirá después con imágenes relativamente actuales podemos imaginarnos cómo sería más o menos la cena celebrada por Jesús aunque aquí están utilizando sillas que no existían en el tiempo de Jesús eran divanes bueno también es muy importante que se bendicen cuatro copas de vino la verdad es que las bendiciones judías son bendiciones de acción de gracias por tanto en realidad más que bendecirse el contenido lo que se hace es que se da gracias a Dios siempre por el contenido de la copa y antes de la cena existen dos copas bendecidas que son la de santificación y salvación y después de la cena que está en medio pues se realizan unas últimas oraciones y se ven y se consumen se bendicen y se consumen dos copas más la copa de redención y la copa de la consumación así que el vino y el pan son elementos importantes del rito de pascua judío sin embargo lo que la pascua de Jesús supuso como una novedad absoluta es lo que ocurrió en torno a la tercera copa porque esta es una copa en la que bueno lo que sabemos lo que nos dicen los textos bíblicos es que acabada la cena Jesús tomó el cáliz ¿qué cáliz? bueno pues el que cualquier judío identificaría porque es la tercera copa hay que tener en cuenta que las copas que se utilizan para bendecir son el cáliz de Kidús tienen un un carácter muy concreto es decir no es una simple copa de agua como podemos ver aquí la diferencia que hay entre las copas que se utilizan para cenar y luego pues una copa especial que es la que se bendice en ocasiones incluso en la actualidad pueden ser copas metálicas incluso de plata en fin y son por tanto una copa simbólica que todas las familias tienen porque esa copa en una familia judía representa el pueblo de la alianza es decir la pertenencia de ese pueblo que da el seguir el rito de la pascua judía por esto no es una copa más es una copa diferente porque otra de las cosas que se suele preguntar es bueno y como sabemos que la copa que usó Jesús era así y no era como otra cualquiera que se pudiera confundir no pues porque la copa de bendición es una copa distinta pues bien en la cena Jesús se salta el ritual hace algo que no está previsto como vamos a ver esto es algo muy significativo porque nadie a ningún judío en su sano juicio se le ocurriría modificar algo que está prescrito por la propia por la propia Biblia y ese ritual que teóricamente no es modificable pues es modificado claramente por Jesús y así por ejemplo podemos seguir lo que dice San Mateo en el Evangelio dice mientras cenaban tomó Jesús pan y pronunciando la bendición lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo tomate y comet esto es mi cuerpo la bendición la conocemos porque se sigue diciendo en la misa católica bendito sea el señor por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre etcétera esa es la bendición judía que ya vemos que es una bendición de acción de gracias en realidad pero lo que es absolutamente insólito es que Jesús diga que eso es su cuerpo y después de cenar con la copa de después de cenar dice tomando el cáliz no hace falta que le especifique porque todos los judíos saben cuáles y habiendo dado gracias se lo dio diciendo bebé todos de él porque esta es mi sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos para remisión de los pecados bueno esto nos dice también Mateo esta esta fórmula es algo absolutamente insólito si se supone que lo que se estaba conmemorando era la alianza de Dios con el pueblo de Israel que salva al pueblo de la esclavitud y lo saca precisamente de su postración como Jesús Jesús se atreve a hacer una cosa distinta y es más establecer una nueva alianza esto es una renegociación de un contrato y esto solamente lo puede hacer quien ha participado en el contrato inicial yo soy profesor de contratos en la Universidad de Valencia en la Facultad de Derecho y tengo claro que lo que hace Jesús es una innovación es decir coger un contrato un pacto una alianza y modificar dejando prácticamente pues todos los elementos iguales y sobre todo manteniendo la misma el mismo contrato pero haciendo algunas algunos cambios algunas modificaciones pero la modificación que hace Jesús es muy especial porque lo que dice es que es su sangre pero es la sangre de la nueva alianza en realidad era la misma pero renovada de ahí bien en lo de innovación la nueva alianza que es derramada la sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos para la remisión de los pecados es decir lo que él dice es que ahora se derrama esa sangre para el perdón de los pecados la diferencia entre la antigua alianza y la alianza reformada es clarísima porque la antigua alianza estaba basada en la descendencia de Abraham es decir en la sangre de Abraham ahora lo que hace que los cristianos pertenezcan al pueblo de Dios no es la sangre personal sino que es la sangre de Cristo que es el que unifica por eso dijéramos que se ha producido una extensión en su contenido antes la alianza incluía solo a los descendientes de Abraham y ahora pues a todos aquellos que se consideran vinculados a Cristo y que se encuentran en común unión en comunión con él bien pero acaba la cena y lo que tendría que haber habido es pues una tercera copa que hemos dicho que es la que Jesús consagra instituye la Eucaristía y por otra parte pues una cuarta copa si nos vamos a cualquier manual donde se hable de las distintas partes del seder veremos que al final después de cenar se producen los siguientes momentos por una parte la bendición de la copa tercera que se llama Varej después lo que se llama el Jalel es decir la Aleluya es un momento en que se cantan los salmos 11 a 18 que es el pequeño Jalel o el gran Jalel de todas maneras es decir el Aleluya que nosotros tenemos después Varej es decir se recita la bendición de agradecimiento por los alimentos y entonces se toma la cuarta copa de vino y termina el rito con la consumación y la consumición las dos cosas porque concretamente lo que se dice es todo está cumplido es lo que se llama el Nirtzah en este capítulo final lo que se dice es que todo lo que se ha realizado está bien y que se cumplirá la promesa en definitiva es decir la promesa realizada y concretada en la tercera copa se llevará a consumación y se toma la cuarta copa para celebrarlo bueno esto es muy curioso porque si nosotros nos fijamos en lo que hace Jesús aunque los evangelistas no nos describan literalmente todo lo que pasó en la última cena tenemos algunos pequeños fragmentos que nos hacen pensar y podemos deducir algunas cosas por ejemplo Lucas nos dice que Jesús tomó una copa dio gracias y dijo tomad y repartidla entre vosotros pero lo importante es lo que dice ahora dice pues os digo que ya no viviré del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios ¿a qué se refiere? no hay normalmente las Biblias no te ponen una explicación de qué significa esto parece que después de la tercera copa Jesús diga que no va a haber la cuarta y por otra parte esto estaría en la línea de lo que dice Mateo Mateo dice que después de haber cantado los himnos es decir después del Halel salieron hacia el monte de los olivos claro y por qué no dice consumida la cuarta copa pues no no lo dice pero esto es coherente con lo que vemos después de escrito en el propio Evangelio dice por ejemplo Lucas que Jesús se apartó de ellos como un tiro de piedra se arrodilló y se puso a orar diciendo padre si quieres aleja de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya bueno pues por qué dice lo del este cáliz pues eso es coherente porque es la copa de la consumación es decir la promesa de su sacrificio del derramar su sangre se lleva a efecto cuando se consume la cuarta copa pero Jesús no ha querido consumirla en la propia cena ¿qué es lo que pasa a continuación? pues que él asume que su propio sacrificio tiene que realizarse y ahí es cuando suda sangre en fin ese momento terrible en el huerto de los olivos que termina con el consentimiento de Jesús ¿y qué pasa a continuación? pues que empieza efectivamente el derramamiento de la sangre es decir desde el momento mismo del prendimiento Jesús es sometido a todo tipo de torturas y de golpes etcétera pero ¿no tomó entonces la cuarta copa? sí pero no donde nos imaginamos si falta la cuarta copa en realidad Jesús había dicho que no volvería a tomar del fruto de la vid que no necesariamente es vino pero es curioso que nosotros leemos en los evangelios que yendo Jesús hacia el lugar del suplicio unas mujeres le entregan pues vino mezclado con con mirra eso era una una especie de narcótico que era una forma de que el crucificado pues se quedara medio dormido y pudiera morir antes era casi una pues casi hacer una caridad con el el que iba a ser crucificado pero se dice dice Marcos que este vino no fue bebido por Jesús cuando se produce en la consum la consumición de Jesús de nuevamente fruto de la vid pues según él hasta que no estuviera en su reino eso no ocurriría pues ocurre justo en el momento inmediatamente anterior a su muerte nos dice Juan empaparon una esponja en el vinagre que es fruto de la vid también la pusieron en una caña y se le acercaron a la boca cuando Jesús lo probó dijo todo está consumado hombre que casualidad que eso es justo lo que se tiene que decir para la finalización de la cena de Pascua es decir es se ha producido la consumación es decir este este esta promesa se va a realizar porque y en el caso de Jesús se había realizado con su propio de armamento de sangre y dice Juan e inclinando la cabeza expiró esto es muy significativo porque esto es lo que explica por qué los primeros cristianos interpretaron siempre que la última cena y la sacrificio de la cruz no se podían disociar son dos aspectos uno y otro pero que no se pueden unir perdón no se pueden separar están interésicamente unidos porque lo que celebra Jesús en la última cena es la promesa de su sacrificio y en la cruz la consumación de su sacrificio por tanto es como si se hubiera quedado el acto abierto es decir como si tuvieramos en unidad de acto desde el jueves hasta la muerte de Cristo por otra parte la liturgia católica hace esto en los oficios de semana santa no se cierran y se abren los oficios sino que hay una hay una continuación en realidad pues no se inicia el viernes santo por ejemplo como si fuera una misa en el nombre del padre etcétera sino que se continúa donde se ha dejado la cosa el día anterior bueno este carácter es lo que explica algunas de las cosas que desgraciadamente no se explican muy bien en la actual iglesia católica y es que bueno el cáliz que Jesús bendice es algo importante él dice que es su sangre y por ejemplo ya San Pablo que es prácticamente contemporáneo a los hechos nos dice el cáliz que bendecimos no es acaso la comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo y nada menos que añade así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena son frases muy fuertes es decir no se puede comulgar sin estar preparado lo que diríamos hoy día estar en gracia ¿por qué? pues porque es algo que trasciende no es una cena de amiguetes no es una última despedida de Jesús con unas copas sino que lo que Jesús hace es algo que voluntariamente es un símbolo pero un símbolo que se materializa con su propio derramamiento de sangre pues bien un elemento fundamental de esa nueva alianza es el cáliz y claro nos planteamos si es posible que ese cáliz hubiera sido olvidado y qué sabemos de él bueno pues vamos a ver en primer lugar hay que decir que el cáliz usado por Jesús ya ha dicho que tenía que ser como el que nosotros conservamos en la parte superior de la reliquia y efectivamente este cáliz como digo era ya una reliquia en la familia donde se utilizaba porque se pasa de generación en generación de primogénito a primogénito los otros cálices que pueda tener la familia pues se van adquiriendo según van creciendo el número de hijos pero como digo es un cáliz muy conocido ¿cómo tendría que ser? pues ya hemos visto tendría que ser de piedra porque esto es lo que cumple el requisito de que sea algo puro ¿y por qué nosotros nos hace raro esto? bueno entre otras cosas por el terrible defecto deformador del cine y concretamente una película que los valencianos pues conocimos con verdadero jolgorio cuando se estrenó en el cine hace unos cuantos años y que en la propia catedral de Valencia pues creó todo un montón de personas que iban a preguntar si el cáliz era de madera pues evidentemente el cáliz no podía ser de madera pero esto había salido en una película y todo el mundo se cree lo que dicen las películas ya se sabe que Hollywood no miente nunca en la película Indiana Jones y la última cruzada que es una película que vale la pena ver pero en fin hay que tener en cuenta que no es un documento como la Biblia pues ocurre lo siguiente vemos que el profesor Jones que se supone que es un arqueólogo en un momento determinado no voy a destrupar la película en un momento determinado tiene que acercarse a una serie de cálices y tiene que discernir para saber cuál es el cáliz de Cristo llega con la chica que es lo típico de las películas americanas y esta bueno pues en este momento se plantea bueno vamos a verlo no puede ser de oro esa es la copa de un carpintero bien no puede ser de oro esa es la copa de un carpintero grave error prueba has elegido sabiamente prueba a beber en la copa y no se muere como había ocurrido al quien había hecho esto anteriormente y de forma pues injustificada pero ahí hay una cosa que ha calado muchísimo es decir le dice esta especie de templario liofilizado que está guardando el grial le dice has elegido sabiamente y la pregunta es ¿había elegido sabiamente? pues no evidentemente no esto si Diana Jones buscaba la copa de un carpintero puede ser que hubiera elegido bien pero si lo que buscaba era la copa de la última cena evidentemente no porque no podía ser la copa de un carpintero era la de alguien que estaba celebrando la pascua y el cáliz usado por Jesús no podía ser un cáliz de madera porque la madera es porosa y hemos dicho que tiene que estar perfectamente tiene que ser una copa estanca es decir perfectamente pulida para que no tenga ningún tipo de residuos por tanto la copa de Indiana Jones sería un objeto impuro y no podría serlo por otra parte sabemos que las vajillas hebreas del siglo I pues eran de piedra sobre todo especialmente pues las que se referían a la a la cena de pascua pero la piedra podía ser más o menos importante pero tendría que tener unas condiciones en la casa quemada de Jerusalén por ejemplo en un museo de la destrucción de una casa de los años 70 se puede ver una copa muy parecida a la nuestra pero evidentemente es una copa que no es tan rica la piedra es lo que le corresponde al nivel económico del dueño de la casa también hay quien afirma y yo no lo voy a desmentir que la casa donde se produjo en la última cena pertenecía a un sacerdote que sería el padre de Juan Marcos pero ahora hablaremos de eso quien podría tener una de estas copas bonitas que se podían utilizar en algunas ocasiones especiales como el sábado o como la pascua mejor dicho bueno entonces es posible que el cáliz en el que Jesús instituye la eucaristía se olvidara yo creo que bueno eso es una posibilidad que cabe pero es difícil porque para los cristianos la eucaristía es algo muy importante es esencial y además es algo que no se empieza a hacer siglos después sino que a partir de la cena de pascua se va transformando en lo que es actualmente pero bueno que sabemos o como podemos corroborar lo que he dicho es decir quien era el propietario de la casa tenemos una pista bastante importante en los hechos de los apóstoles los hechos de los apóstoles nos cuentan un un acontecimiento o unos hechos que normalmente cuando se leen no se colocan en el contexto histórico que es concretamente algo que ocurrió en el año 40 después de Cristo el rey Herodes había hecho prender a Pedro y Pedro está en la cárcel cuando se le aparece un ángel las cadenas le caen de las manos y entonces sale a la calle libremente Pedro piensa que está soñando o algo así pero cuando está en la calle que hace pues se va a un sitio que los cristianos conocían muy bien porque dice que era en los días de los ácimos es decir cuando se celebraba la pascua entonces ese año 44 había pasado 11 años desde la muerte de Cristo más o menos y que hacían los cristianos el día en que se conmemoraba la institución de la Eucaristía en una casa concreta pues es fácil pensar que podían reunirse en el cenáculo sobre todo si era una casa grande importante y de familia cristiana lo que dicen los hechos de los apóstoles 12-12 es que Pedro se fue a casa de María la madre de Juan apellidado Marcos donde había muchos reunidos y orando claro todo nos hace pensar que efectivamente se reunían en el mismo cenáculo que usó Jesús unos 11 años antes hay algún otro aspecto que nos puede hacer pensar esto pero antes vamos a pensar en quién puede ser ese llamado Marcos porque se cita ya no se cita al dueño de la casa se cita a la viuda es decir una mujer y se dice la madre de Juan apellidado Marcos ¿por qué se hace así? pues porque Marcos es conocido para quienes escuchan el Evangelio entonces y efectivamente lo que nos dicen los padres de la iglesia es que este Marcos es Juan Marcos era un personaje que es el que redacta uno de los Evangelios concretamente pues hay alguna referencia por ejemplo esta muy curiosa y es que es el único evangelista que cita que en el momento del prendimiento de Jesús en el huerto de los olivos había un joven Leo un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana la palabra que utilizan es sindon que ya sabemos que es lienzo de lino el lienzo de lino no estaba al alcance de todos los bolsillos y indica que este joven tenía una tela de una persona de nivel económico alto para cubrirse y dice y lo tomaron dice pero él soltando la sábana huyó desnudo esto es casi hasta chocante que pinta un joven en el prendimiento de Jesús bueno pues esto no parece que sea muy coherente pero sin embargo encajaría perfectamente con la idea de que fuera el hijo del dueño de la casa que estuviera presente durante la cena y que hubiera seguido a los discípulos hasta el huerto de los olivos esto nos podemos imaginar perfectamente la escena de un joven adolescente que pues quiere ser mayor y le pide a su padre puedo ir con ellos puedo ir con ellos esto lo puedes imaginar perfectamente y efectivamente pues llega allí y se encuentra el prendimiento de Jesús Juan Marcos aparece después varias veces en los hechos de los apóstoles incluso supuso un cierto una cierta un cierto enfado con San Pablo que porque se volvió atrás etcétera pero lo que tenemos claro es que bueno fue quien acompañó a San Pedro a Roma y quien recogió y tradujo su predicación esto nos encaja en el personaje que estamos hablando porque San Marcos es de una familia culta una familia de nivel económico alto que sabía latín cosa que no ocurría como cosa normal entre los entre las las gentes de Galilea San Pedro era pescador y él sabía el griego que era el idioma franco del imperio romano de oriente y sabría evidentemente el hebreo pero no tenía por qué saber latín sin embargo un chico culto sí que sabía y por eso la predicación de San Pedro es la que se recoge en el evangelio de Marcos quien a su vez pues le haría de traductor y recogería sus escritos o como he dicho su predicación oral la pondría por escrito en la primera carta de Pedro 5.13 al final pues nos deja claro que con él está en Roma está Marcos porque dice literalmente os saluda la que está en Babilonia la iglesia de Babilonia es la de Roma elegida como vosotros así como mi hijo Marcos evidentemente no es un hijo natural sino su hijo adoptivo es decir en el sentido de que era quien estaba acompañándole y la hacía de su secretario pues bien esto es me he extendido bastante en este aspecto porque creía que valía la pena el fundamento primero de lo que sería nuestra copa es decir esto es lo que se dice de ella pero ¿qué dice la tradición? es decir esta copa está relacionada con la última cena y sobre todo cómo se justifica que ese cáliz esté en Valencia bueno la tradición valenciana y también universal es que en realidad el cáliz habría sido llevado en la época de San Pedro a Roma y habría sido traído en la época de San Lorenzo a España vamos a ver por partes esto y a ver en qué medida podemos probarlo está claro que Jesús lo habría utilizado el año 33 después de Cristo aproximadamente y si Pedro se va con el dueño de la copa es decir el primogénito se va a Roma no solamente porque Pedro es el cabeza de la iglesia sino también porque lleva al propietario de la copa usada por Jesús es perfectamente coherente que se utilizara en la capital del imperio pero evidentemente esto no se hace dándole publicidad Pedro no se un notario diciendo que levantara acta de que estaba allí con el cáliz de Jesús sin embargo sí que tenemos un documento antiquísimo que nos hace pensar que eso es así y es que exactamente en la liturgia de Roma en lo que se llama el canon romano es decir la plegaria eucarística que hoy día es la primera de 12 pero que fue la única que quedó hasta el concilio vaticano segundo porque era la versión más antigua de la plegaria eucarística sabemos que se escribió entre el siglo II y el siglo IV pero lo que es la parte central estaba ya escrita en el siglo II pues en la plegaria eucarística romana que también sabemos que era la única el único texto que utilizaba para la consagración en Roma por los sucesores de Pedro pues se dice una cosa que no aparece en ninguna otra plegaria eucarística y es que a diferencia de las otras donde en el momento de la consagración se dice tomando un cáliz tomando el cáliz tomando una copa de vino diversas opiniones cuando nos vamos al canon romano se dice y aquí vemos en negro lo que el sacerdote tiene que leer en el caso de Roma pues solamente celebraba la misa el papa es decir el sucesor de Pedro y se utilizaba sabemos siempre la misma copa esto nos ha llegado pues en el texto decía el celebrante del mismo modo acabada la cena y entonces la rúbrica es decir lo que tiene que hacer señala que el sacerdote tiene que levantar el cáliz y decir tomando este cáliz glorioso bueno esto es lo que pone hoy en día si nos vamos al texto en latín y si nos viéramos el texto en griego todavía está más claro pues lo que se dice es casi lo mismo pero no es lo mismo veamos en el texto original latino se dice es decir tomando este mismo cáliz preclaro no basta con decir este cáliz glorioso que es la versión actual porque se ha descafeinado se le ha quitado el significado profundo porque ya no está ese cáliz mismo en las manos del sacerdote sino cualquier otro pues la partícula et delante de un significaría este y no otro es decir es una determinación clarísima de que es exactamente la misma copa y se piensa por tanto cuando se redacta esta plegaria eucarística o canon romano que se estaba utilizando el mismo cáliz usado por Jesús eso es muy significativo porque no hay ningún documento tan antiguo que nos haga una referencia así es decir posteriormente con el tiempo pues se pensó que podría ser el cáliz que estaba en Jerusalén etc pero mucho antes de eso no en el siglo V sino en el siglo II se pensaba que el cáliz que usaba el Papa era el mismo usado por Jesús seguimos con la tradición y lo que nos dice es que el cáliz sale de Roma durante la persecución del emperador valeriano que se produjo desde el año 256 y 258 efectivamente la justificación de esta persecución que es una de las últimas creo que es la penúltima se produce como consecuencia de la necesidad económica que tiene el emperador el imperio estaba en el siglo III en esta última parte del siglo III estaba quebrado no había posibilidad de mantener las finanzas y se necesitaba dinero y valeriano lo que hace es que retoma las persecuciones a los cristianos y lo que él quiere es hacerse con los posibles beneficios que le otorgue quedarse con el dinero de los cristianos eso explica que no es una persecución de carácter religioso sino de carácter económico que los soldados entran en las catacumbas asesinan al Papa pero llevan al emperador al diácono Lorenzo el emperador le exigió a Lorenzo que le entregará los tesoros de la iglesia ¿por qué? pues eso por esta finalidad económica que tenía la persecución el emperador tenía una buena información porque efectivamente Lorenzo como diácono era por una parte el encargado de la liturgia concretamente del vaso sagrado y por otra parte era quien repartía las limosnas el emperador le dice que le entregue los tesoros de la iglesia y entonces lo que hace el diácono es decir que necesita tres días para recoger esos tesoros y cuando delante del emperador dice y esto lo remiten algunos autores como por ejemplo incluso pues autores del siglo IV como San Jerónimo se dice que cuando no San Agustín perdón cuando llega a oídos del emperador semejante cosa pues llega además con las palabras de que el tesoro de la iglesia son los pobres porque lo que hace es presentarles a los pobres a los que se atendía con las limosnas como el emperador no tiene una bueno sentido sobrenatural ni sentido del humor coge y ordena que se hace en una parrilla a San Lorenzo que el pobre pues falleció evidentemente ¿no? pues bien la tradición que habla de la vida de San Lorenzo afirma que por ejemplo en este texto de San Donato lo que se dice es que Lorenzo había puesto a salvo el cáliz entregándolo a un paisano y efectivamente pues en esta transcripción que es muy posterior es del siglo XVII pero es la más antigua que conservamos pues lo que se dice es que encontró a Precelio su condiscípulo y paisano y que le entregó una serie de reliquias memorables para que la salvara y entre ellas dice el cáliz en que Cristo nuestro bien y maestro consagró la preciosa sangre de la noche de la cena es decir lo que habría hecho San Lorenzo es intentar poner a salvo el cáliz como mandándolo a su casa en Huesca San Lorenzo hay algunas versiones sobre su vida que dicen que nació accidentalmente en Valencia pero en cualquiera de los casos su familia procedía de Huesca incluso se conserva en el lugar donde donde la arqueología ha demostrado que existía un poblado romano de la época existe una basílica que se llama de Loreto Loreto a nosotros nos suena la virgen de Loreto pero en realidad es un gentilicio Loret que utilizaron los romanos tanto en Italia como en España y concretamente a unos kilómetros fuera de Huesca pues estaba Loret quizá Lorenzo venga venga de ahí precisamente pero lo cierto es que pues ahí es donde estaba su familia y donde el cáliz se conserva se pone a salvo bien lo que pasa es que esto era un momento muy pronto todavía no se había constituido la diócesis de Huesca y por tanto el cáliz no va a la iglesia de Huesca sino que se queda en la familia y después poco tiempo después pues ya nadie lo reclama porque se produce la invasión de los bárbaros Roma es saqueada el año 414 y bueno nadie pide que se restituya el cáliz que además era muy difícil de ser transportado hacia la ciudad imperial de nuevo pero el cáliz tiene un peligro y eso es precisamente el motivo de sacarlo era una copa antigua que podía venderse y traducirse en dinero y si se quería conservar pues eso evidentemente había que impedir que cayera en manos del emperador y lógicamente también en manos de los musulmanes que tiempo después invaden la península entonces a partir de la invasión musulmana del año 711 los cristianos lo que hacen es que se refugian en las colinas o mejor dicho en los Pirineos en la parte de lo que será después en la corona de Aragón y en la parte de lo que sería después la corona de Castilla pues en la cornisa cantábrica y por eso hay un foco de reconquista en Asturias y otro en Huesca en torno a los reyes de Aragón sabemos que hay un pequeño reducto de cristianos que intenta no caer en manos musulmanas y que va visitando o va estableciéndose en diversos lugares pero todos ellos en torno aproximadamente a la ciudad actual de Jaca no vamos a entrar en muchos detalles sobre todo esto pero sí que queremos decir que los sitios que se mencionan como sedes del rey de Aragón y hay que tener en cuenta que en Aragón la corte era lo que determinaba cuál era la sede principal de los reyes así como en Castilla Toledo pues pasa a ser casi la sede permanente porque había una corte fija lo que es en la corona de Aragón donde está el rey es donde está la corte y donde está la corte es donde está la capital entonces hay diversos lugares donde los cristianos se refugian el más antiguo probablemente es la cueva de Llebra en el monte Ontoria este es un sitio que aparece reflejado directamente en las leyendas del Grial porque en torno a este momento pues aparecen una serie de relatos que toman la consideración de leyenda pero lo que es curioso es que se mencionan sitios existentes realmente por ejemplo en el monte Ontoria casi al final de casi en la cúspide pero no se ve ni desde arriba ni desde abajo pues hay una especie de nido de águilas una oquedad una roca que donde hay un escondrijo perfecto puesto que se ve una pequeña ermita que además tradicionalmente estaba cubierta o tapada por una cascada de agua que hacía que estuviera oculta esto aparece por ejemplo en la película Excalibur que el cáliz está justo en una pequeña ermita detrás de una cascada es exactamente un sitio histórico real en Aragón otro de los lugares que aparece siempre en las leyendas medievales es la marca en el suelo pero esto también existe existe una iglesia que es San Pedro en la ciudad de Sireza bueno hoy día es un pequeño pueblecito pero vamos en Sireza es donde nació por ejemplo Alfonso el Batallador que es el rey del Grial sin duda y encontramos entrando en la iglesia encontramos por la puerta principal una pequeña espiral en el suelo que si unimos el principio y el final de la misma no nos marca la línea recta que nos dirigiría al altar que es lo lógico porque en las iglesias antiguas todo estaba determinado por el altar el altar es el que representa a Cristo sino que nos dirige hacia una oquedad en la pared esta oquedad parece que sea una ventana pero no llega a traspasar simplemente es un hueco en un muro que sería de un grosor considerabilísimo y que si hoy día nosotros metemos la cabeza y miramos hacia la izquierda veremos que tiene los restos de un pequeño estante y hay lo que se llama un reconditorio es decir un escondrijo lo que es curioso es que los habitantes de Sireza preguntados oportunamente nos dirán que efectivamente allí hay una leyenda una tradición según la cual un pastor escondió un grial porque le perseguía una mora en realidad no era un pastor eran los cristianos y no era una mora sino que eran los moros pero es curioso con que las leyendas una leyenda está viva y aunque hayan pasado mil años pues siempre conserva parte de la realidad es decir es otro sitio importante también los peregrinos del camino de Santiago tenían una parada en Sireza en una de los ramales como veremos enseguida pero el tercer lugar que voy a citar de los cinco que podríamos mencionar es el punto final es decir donde el cáliz pasa a recuperarse por los reyes de Aragón bueno pues se recuperará años después en San Juan de la Peña que es el lugar donde confluye todo lo que es propio de la antigüedad de la cristiandad anterior a la invasión musulmana ahí es donde están los cristianos viejos y tienen ahí su sede pues bien igual que en la en la primera de las de las cuevas tenemos aquí en San Juan de la Peña un 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 lugar que se convierte en sede real pero que también es un monasterio el monasterio de San Juan de la Peña como digo es importante es la sede espiritual de Aragón allí ha enterrado 27 reyes y nobles de la corona de Aragón nada menos y tuvo una extraordinaria importancia sabemos que aquí era donde los viernes santos escuchaba los oficios el nada menos que el rey mítico de Aragón que es Alfonso el Batallador que es el que conquistó Zaragoza pero ese es el sitio del refugio de los cristianos viejos sin embargo al comprobar la historia del cáliz había un momento que podía considerarse como un talón de Aquiles de toda esta de esta narrativa porque efectivamente desde San Juan de la Peña el cáliz sale ya con un documento notarial hacia las manos del rey Martín el humano pero no había o no se encontraba un documento de entrada es decir si el cáliz sale de San Juan de la Peña convertido en el cáliz de la última cena pero no hay una entrada no hay una referencia de que entre el cáliz de la última cena pues eso podría hacer sospechar que se lo habían inventado los monjes desde luego la factura del relicario nos hace pensar que los monjes no inventaron este relicario es una orfebrería muy especial incluso los dibujos que aparecen en el nudo central están identificados como el sello de los reyes o de la corona de Aragón por tanto es una reliquia que encargaron los propios reyes ¿cuándo ocurrió esto? bueno pues ocurrió estando el cáliz de San Juan de la Peña en un momento determinado el cáliz debió salir se montó y se devolvió al sitio y al final en la época de Martín el humano pues sale definitivamente y es recuperado por los laicos por los reyes de Aragón bueno pues esto ¿cómo podemos saberlo? bueno pues sorprendentemente los estudios del profesor Songel pues en la última fase que conocemos de los mismos nos han dado una alegría absolutamente sorprendente y es que él ha encontrado en Madrid donde se conserva actualmente en el Museo del Ejército si no me equivoco pues la copia que tuvo acceso a la misma de los manuscritos de un libro que estaba en San Juan de la Peña y que tiene pues una lista de todas las reliquias una especie de elenco de las reliquias propias del siglo XII en ese siglo XII se habla de bueno una serie de relicarios y de reliquias muy raras pero como el propio investigador me confirmó pues en esa época en ocasiones se ocultaban textos en otros en escritos es decir se utilizaba la criptografía muy habitualmente incluso en documentos papales etcétera y hay una serie de plantillas también para identificar qué es lo que se pone como escritura oculta bueno pues efectivamente aplicando una serie de plantillas Songhel ha descubierto que esta aparente lista donde no se menciona el cálice en ningún sitio lo menciona en todas partes porque si seguimos las letras capitales y como veremos después algunas mayúsculas que aparecen un poco a voleo dentro del del texto podemos leer entre líneas una serie de cosas por ejemplo en esta primera interpretación que estamos viendo aquí se pone Calis Lapis Exilis curiosamente Lapis Exilis es la denominación que en el Parsifal en el siglo XIII se le da al cálice de Jesucristo pone sigo leyendo Calis Lapis Exilis Domini del señor Ioannis de Pinna o sea Juan de la Peña Jerosolimitanis seguimos leyendo y aparece Roma Urbs Beata es decir en la ciudad santa de Roma e incluso se cita a Urbani Secondo Papa es decir el segundo papa llamado Urbano incluso se habla en otras en otras posibles interpretaciones se habla de Sixtus el papa Sixto II que es el papa de San Lorenzo Laurentini Roma Precelius Oscar es decir se habla de que San Lorenzo desde Roma con Precelius lo lleva a Huesca es decir aquí está recogido un resumen de la historia antes de llegar a San Juan de la Peña al Cáliz es por tanto algo que supera la pura casualidad que se puedan encontrar trazando todas estas líneas un montón de información sobre la propia historia del Cáliz es decir esto es una criptografía se hace como una especie de sopa de letras para que nadie descubra que está ahí el Cáliz pero se pueda descubrir en algún momento y esto es exactamente lo que se encuentra es más incluso se habla del Abad Donato y incluso se habla de Petrus Alfonsi que es curiosamente un personaje de la corte de Pedro y Alfonso dos reyes de la corona de Aragón que tuvieron como ahijado a un judío converso que asumió los nombres de los dos reyes ese Pedro Alfonso además tiene una serie de tratados de teología donde juega con las palabras e incluso pues da bueno yo creo que estaría relacionado un poco con la cábala y esa interpretación de que las palabras dicen otras cosas en fin en definitiva pues es posible que incluso el que hiciera esa escritura insólita de Jesús Dios pudiera ser precisamente Pedro Alfonso quien era un verdadero maestro en hacer este tipo de juegos de letras y de palabras bueno es decir esto ha reforzado mucho la idea de que el cáliz efectivamente sí que llegó a San Juan de la Peña pero llegó de forma oculta se mantuvo en secreto y ya sale oficialmente cuando ya digo el rey Martín el Humano pues consigue que los monjes se lo entreguen afortunadamente eso lo salvó porque poco después hubo un incendio que hubiera destruido el cáliz porque de hecho destruyó el cáliz de oro que sustituyó al original el cáliz de oro que entregó el rey de Aragón a cambio del que era el cáliz de la última cena en esta época precisamente estando el cáliz en los Pirineos es cuando se producen los relatos del Grial las leyendas como he dicho siempre tienen algo de realidad porque tienen un sustrato auténtico lo que pasa es que estos relatos del Grial se mezclan con otros relatos que cuentan los trovadores y los personajes que se dedicaban a contar historias por ejemplo a través del Camino de Santiago el Camino de Santiago es un foco cultural importantísimo y vemos que los perrinos iban visitando lugares con reliquias uno de ellos es aquí está marcado como jaca pero en realidad era Siresa que está muy cerquita y ese era uno de los ramales que además hacía que el perrino fuera hacia atrás es decir había una intencionalidad en ir a ese sitio y no por casualidad y estos relatos como digo son obras de trovadores que luego repiten los juglares los trovadores generalmente eran gente noble que podía dedicarse a escribir y los juglares los que contaban al pueblo pues las versiones dijéramos reducidas es verdad que hay elementos claramente inventados en esta historia por ejemplo camelot la palabra camelo viene en España de camelot que es un reino que nunca existió y tampoco existió la tabla redonda a pesar de que los ingleses han inventado una tabla redonda y van a glastón bonito esto pero en fin eso no tiene mucha base histórica y lo cierto es que en los relatos de estos caballeros pues hay un sustrato católico clarísimo es decir hay que tener en cuenta y muchas veces se interpretan en clave esotérica y eso es lo que hace que sea difícil de interpretar en el relato católico lo que se está diciendo es que hay un rey que intenta conseguir el reino perfecto con los mejores caballeros de todo el mundo que son los caballeros de la tabla redonda y que ocurre pues que es un verdadero fracaso al final termina con una con un adulterio de la propia esposa de Arturo con el caballero que te van presentando va a ser el héroe de la historieta y eso no ocurre precisamente porque hay una lo que falla es el factor humano sin embargo en la la historia las historias medievales siguen y nos cuentan en un momento determinado que estando los caballeros en torno a la mesa de esa mesa redonda unos ángeles aparecen portando un grial no se dice que sea una copa pero es que la palabra grial ya significa copa y la palabra grial era una palabra común en el idioma de los pirineos sin embargo pasa a todos los otros idiomas modernos como santo grial siempre como sinónimo del cádiz de la última cena en estos relatos los caballeros son conscientes entonces de que tienen que ir a la búsqueda de la espiritualidad que es lo que les puede salvar del decaimiento en el que se encuentra el reino y se van a la búsqueda del grial pero solo Parsifal que es el caballero puro que nunca ha pecado etcétera es el que consigue llegar a él y lo encuentra un viernes santo en presencia del rey pescador en un lugar que se describe como una un castillo que está oculto dentro de una roca lo cual nos hace pensar clarísimamente en san juan de la peña que era exactamente así y donde el rey de aragón concretamente que murió también como el rey pescador con una herida en la pierna donde él asistía a los oficios de semana santa bueno pues ya he dicho algo pero en realidad estas leyendas tienen un montón de datos exactos aunque son leyendas que cogen la realidad y la camuflan en cierta medida y ha dicho que la palabra grial es una palabra hispana hemos dicho que el monte esto no lo he dicho pero lo voy a decir ahora el monte del salvador es decir el mont salvatoris es como se llama la montaña donde se encuentra san juan de la peña que eso recuerda mucho al mont salvatoris mont salvatoris o mont salvache que es otra versión según pero bueno que habla del mismo sitio se habla del rey pescador al que se llama anfortas y anfortas es en occitano literalmente alfonso y así es como aparece en las monedas de alfonso el bateador rey pescador bueno hay que decir que aragón es un río y que lógicamente el rey de un río es el rey pescador eso es una correlación clarísima también se describe que el cáliz es un cáliz de piedra lápiz exilis se dice y además que refulge y cambia de color esto es algo evidente cuando se ilumina el cáliz pues parece que sea una tea ardiendo prácticamente pero es que incluso en el parsifal se habla de que tiene una inscripción en la base y esa inscripción en la base dice que afirma o menciona el nombre y la naturaleza que curioso el nombre Jesús la naturaleza Dios esto es algo que cita el parsifal en el siglo XIII y que curioso que efectivamente existe en el mismo sitio dice cerca del borde de la pieza existe una inscripción bueno pues exactamente lo que tiene nuestro cáliz pero nuestro cáliz ya existía y ya estaba esta inscripción porque se puede datar en el siglo XI ya estaba antes de que se pusieran por escrito las leyendas o que se hablara de ellas por parte de los trovadores por tanto es el objeto el que crea la leyenda y no al revés bien para terminar simplemente decir y que nos dice la historia bueno pues está claro que a partir de que el rey Martín el humano saca de San Juan de la Peña al cáliz pues ya no tenemos ninguna duda de lo que pasó con él posiblemente hay quien piense que en el año 1134 el cáliz estaba en San Juan de la Peña por lo menos y que sale definitivamente en 1399 donde ya se hace una descripción con las asas y todo lo que hemos visto es difícil que el rey consiga que le entreguen el grial incluso se tiene que referir al Papa Luna que estaba apoyado por los reyes de Aragón que hacen presión a los monjes pero en fin lo cierto es que al final se lo entregan y tenemos un documento un acta notarial de entrega que se conserva en el archivo de la corona de Aragón en Barcelona Martín Lumano se lleva a su palacio real de la aljafería en Zaragoza el cáliz y allí está lo que pasa es que Martín Lumano muere muy poco tiempo después y además muere en Barcelona eso ocurre el año 1410 entonces ahí se menciona en el testamento del rey que está el cáliz en Barcelona está el cáliz de la última cena donde se habla ya clarísimamente de ello y el cáliz sin embargo pasará a Valencia en 1424 ¿cómo fue esto? bueno pues hay que decir que después de Martín Lumano que muere sin descendencia se produce el compromiso de Caspe y los compromisarios de los distintos reinos nombran a Fernando de Antequera donde y todo lo que hacen es que eligen un miembro de la familia de los reyes de Castilla lo que hará a la larga que al final se produzca la unificación de España muy pocos años después Fernando de Antequera muere dura 10 años y su sucesor es Alfonso el Magnánimo y Alfonso el Magnánimo se encuentra con la hostilidad de los nobles de Cataluña que consideran que no habla catalán él jura en castellano y eso les parece absolutamente inadmisible lo cierto es que hay una serie de tensiones y Alfonso Magnánimo decide levantar la sede de la corte y se viene a Valencia esto es un capítulo que los propios valencianos desconocen porque se hace todo lo posible para que no lo conozcan pero lo cierto es que es así es decir la capital de la corona de Aragón después de Barcelona fue Valencia y esos fueron los últimos años y el momento del máximo esplendor de la corona de Aragón donde tuvo su máxima extensión esa era la idea de Alfonso el Magnánimo que llega a Valencia dejar su esposa en el palacio real de Valencia que desgraciadamente es el único palacio de los reyes de Aragón que no pervive porque fue destruido por los propios valencianos en 1810 y no hay fotografías por muy poquitos años pero bueno todavía nos quedan en la ciudad los jardines del real aunque la gente le llama los viveros como si fuera simplemente un lugar donde se dejan las plantas pero era el palacio real de Valencia estaba ahí y esos eran los jardines del real bueno pues Alfonso Magnánimo necesita o mejor dicho siguiendo su idea de ampliar la corona pues se dedica a la conquista de Nápoles necesita dinero entonces lo busca donde se lo pueden entregar y básicamente o fundamentalmente consigue una financiación por parte de los canónigos de la catedral por eso él utiliza como garantía de la devolución del préstamo el relicario de los reyes de Aragón que estaba íntegramente en Valencia y ya se había llevado para mayor seguridad ese relicario a la catedral pero entonces sencillamente era muy fácil considerar que si no se devolvía el préstamo los canónigos se hicieran con ese relicario que es lo que pasó es decir el rey no devuelve el dinero del préstamo y el relicario de la catedral en grosa aumenta con todo lo que serían las piezas más importantes de los reyes de Aragón hasta 1916 el Cádiz estuvo con las otras reliquias del relicario de la catedral y en 1916 es cuando se traslada a la sede actual es decir se lleva a la capilla del santo Cádiz pero lo que tenemos claro es que desde 1424 el Cádiz no ha salido de Valencia bueno mejor dicho ha salido pero ahora veremos que coyunturalmente es decir la sede pasa a ser ya definitivamente Valencia es verdad que cuando el Cádiz llega a Valencia a cambio de día la mentalidad medieval no se hacen no se le da tanta importancia a las reliquias no hay tantas peregrinaciones que van a visitar los relicarios porque Valencia es una adelantada en ese sentido ya está en la época del Renacimiento antes que otras partes de España de hecho lo primero que se construye del arte renacentista en la península se hace en Valencia precisamente porque hay que tener en cuenta que hay dos papas de la corona dragón que son valencianos en Roma y el flujo entre Valencia y Roma pues es habitual entonces esa nueva mentalidad que ya sale de la edad media pues hace que los valencianos siempre consideren que el santo cáliz estaba aquí pero incluso que es el usado por Jesús en la última cena pero no le dan ninguna publicidad al tema no obstante lo cual pues muchos artistas por ejemplo colocan el santo cáliz de Valencia con sus asas lo cual es un anacronismo claro pero lo que intentan decir es que este cáliz es el mismo que usó Jesús en la última cena eso es lo que se pretende y efectivamente pues el cáliz está en Valencia como digo y sale en dos ocasiones que vale la pena mencionar una cuando se produce la invasión de Napoleón Napoleón llega a la ciudad y pretende hacerse con el cáliz lo que pasa es que no se sabe por qué lo cierto es que ahí bueno pues una vez los valencianos ejercieron de valencianos y pusieron a salvo el cáliz que pasó a estar en Alicante en 1809 después en Ibiza después en Palma de Mallorca hasta 1813 y vuelta a Valencia estuvo varias veces a punto de ser fundido el cáliz es decir quitado el oro para poder sacar pues algún provecho sobre sobre él pero lo cierto es que no se se consiguió que no se que no se destruyera y ese es un momento por tanto muy importante y trascendente es decir Napoleón que era un gran supersticioso lo que quería era hacerse con el cáliz pero no lo consiguió y otro momento importantísimo y de gran peligro es durante la guerra civil española concretamente del año 36 al 39 y hay que decir que ese tiempo concretamente fue muy peligroso y el cáliz se salvó porque terminó oculto en una pared en una localidad próxima a Valencia que se llama Carlet pero estuvo fuera de la catedral desde el 21 de julio del 36 hasta el 30 de marzo de 1939 una familia lo salvó y bueno pues lo ocultó primero en la ciudad de Valencia en la calle Avellanas 3 y después en Carlet y ahí como digo se salvó sin embargo pues eso no fue el último peligro que pudo sobrevenirle al santo cáliz porque hay otro momento que es también bastante dramático pero afortunadamente no tuvo ninguna trascendencia y es que otro gran supersticioso que es Hitler acompañado de su lugarteniente Himmler que ambos pertenecían a la sociedad Zule que es una sociedad prácticamente satánica pues ellos buscaban el cáliz la interpretación satánica del cáliz es que era estaba hecho de una piedra preciosa caída de la corona de Lucifer cuando se convirtió en Lucifer y dejó de ser Luzbel y ellos le dan un carácter de objeto de poder como otras reliquias y lo cierto es que Himmler sí que hizo una visita a España buscando el crial lo que pasa es que lo buscaba mal porque él había leído lo que eran las leyendas la leyenda alemana el Parsifal donde se dice que estaba una jornada de caballo desde Barcelona en un sitio llamado Montsalvat y claro buscando cerca de Barcelona encontraron Montserrat y efectivamente Himmler se fue a la variedad de Montserrat a buscar el cáliz pero efectivamente allí el cáliz no estaba y pues como no tuvieron mucho conocimiento de que estaba en Valencia pues allí se salvó sin que nadie dijera nada y para terminar pues vamos a hacer vamos a hablar de dos anécdotas importantes que son las llegadas de los dos papas a Valencia en el siglo XX en 1982 el papa San Juan Pablo II visita la ciudad de Valencia y estaba previsto que el papa venerara el santo cáliz la comisión que prepara el viaje se da cuenta de que es un bueno es una oportunidad de que el papa conozca el santo cáliz y aquí tenemos al arzobispo don Miguel Roca explicándole al papa claramente y por la forma de colocar la mano vemos que está diciendo que es la copa superior entonces Juan Pablo II llega a Valencia inicialmente pues estaba el cáliz sin el sin el relicario segundo es decir sin estar inaccesible sino que se podía coger y el papa Juan Pablo II lo coge con las manos el cáliz le da un beso protocolario y cuando el arzobispo le explica que podía ser el cáliz de la última cena se produce esta otra segunda fotografía que le llaman el segundo beso que es cuando Juan Pablo II pues cierra los ojos y le da un beso muy fuerte al cáliz y dice algo que nadie había previsto protocolariamente y es el papa dice y se puede usar y claro le dicen usted sí claro y entonces el papa Juan Pablo II utilizó durante la celebración eucarística en la Alameda donde en un momento en que se ordenaron un montón de sacerdotes utilizó el cáliz de Jesucristo el cáliz de la última cena el santo cáliz para celebrar cosa que pues era bastante insólito porque desde que había salido de Roma ningún otro papa había vuelto a celebrar con el santo cáliz lo que pasa es que como no estaba previsto que el papa utilizara el cáliz del santo cáliz pues los periodistas y la televisión estuvo todo el tiempo diciendo está usando un cáliz de Calixto III siendo incapaces de descubrir en el cáliz que usaba el papa el único cáliz del mundo con asas así que es una verdadera lástima pero nadie se enteró de esto no obstante lo cual pues dijéramos que se volvió a dar una circunstancia parecida cuando en julio del 2006 el papa Benedicto XVI vino a Valencia para celebrar la jornada mundial de las familias en esta ocasión el papa visitó el cáliz también en este caso estaba en la capilla del santo cáliz y el canónico que era entonces el canónico acelador del santo cáliz don Jaime Sancho fue quien le presentó el cáliz lo que pasa es que aquí vale la pena que nos fijemos en las fotografías si vemos la imagen que nos da el papa tiene una visión está mirando con un cierto des o sea no se fía mucho sobre que este sea el cáliz de la última cena sin embargo un momento después su mirada cambia completamente cuando según me contó don Jaime Sancho cuando le dijo que existía un cáliz prácticamente igual y datado entre el año 1 a 50 después de Cristo en el Museo Británico de Londres a lo que el papa le dijo davero de verdad y entonces cambia su imagen era un papa que no como Juan Pablo II que era un papa que parecía latino es decir muy lanzado y muy pues emotivo el papa Benedicto XVI era un hombre más calmado y más racional y entonces él se mantiene un poco expectante hasta que empieza a convencerse de que podría ser el cáliz de la última cena entonces don Jaime le dijo y esperemos que su santidad lo use mañana en el encuentro mundial de las familias a lo que el papa le contestó no os haré es decir no se me ocurre no os haría hacer tal cosa y bueno la verdad es que estuvo a punto de irse al traste esa idea pero en la noche del sábado al domingo pues alguien le contó al papa con detalle que lo había usado Juan Pablo II y que efectivamente pues era un cáliz que tenía una tradición muy larga detrás y que podría ser perfectamente el cáliz de la última cena con lo cual pues Benedicto XVI celebró efectivamente la misa final del encuentro mundial de las familias con el cáliz del santo cáliz de la catedral de Valencia y además pues se pudo corregir algo que fue un error muy gordo que es que cuando Juan Pablo II celebró se le había colocado la plegaria eucarística 3 que no menciona el cáliz en este caso pues la primera cosa que hizo bueno algunos de los estudiosos del santo cáliz fue conseguir que el maestro de liturgia colocara en la misa del papa por si acaso el canon romano y efectivamente existen las palabras del papa Benedicto diciendo tomando este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos bueno no es la versión original pero se aproximaba es decir que aquí hubo un cierto reconocimiento mientras que además las televisiones extranjeras sobre todo y especialmente la televisión de la madre angélica porque alguien había hecho llegar pues un pequeño resumen de que era el santo cáliz por si acaso pues pudo contar la historia de santo cáliz en la ciudad de valencia lo cual le dio una verdadera publicidad que nunca jamás el cáliz había tenido bueno concluimos es decir hemos dicho muchísimas cosas yo pues sé que estos datos no son fáciles de asimilar pero vamos a ir a las conclusiones ¿no? ¿qué podemos decir del cáliz quitándonos la boina? es decir independientemente de que seamos valencianos hay una cosa que está clara ¿qué se puede decir objetivamente del santo cáliz? bueno pues hay que decir que es seguro que el cáliz de san juan de la peña es el mismo que está en valencia hoy y que fue el modelo que inspiró las leyendas medievales esto no hay ninguna duda aunque solo fuera por eso desde el punto de vista cultural nuestro santo cáliz tendría que ser patrimonio de la humanidad porque verdaderamente es como mínimo el origen de todas las historias de caballería es decir esas leyendas son los que originan todo lo que es la épica de Europa la épica occidental por otra parte la tradición que relaciona el santo cáliz de Valencia con la última cena es coherente desde un punto de vista lógico e histórico es decir es algo que no está imbuido por la fantasía no hay dragones y doncellas como digo yo y que realmente pues que san pedro lo llevara a Roma es coherente incluso tiene una base en el cano romano y que lo trajera a San Lorenzo también es coherente porque hay una tradición multisecular pero sobre todo es que hay que tener en cuenta que esta copa es del tiempo de Jesús y en algún sitio tuvo que estar entonces desde un punto de vista arqueológico pues es perfectamente defendible desde el punto de vista histórico no hay ninguna objeción y sobre todo no hay ningún otro supuesto grial que tenga las más mínimas credenciales que le conviertan en competidor del de Valencia y entonces es frecuente que alguien diga no pues yo conozco un cáliz que se dice en tal sitio que sería el cáliz de la última cena no no hay ningún otro cáliz que cumpla las condiciones rabínicas sobre la existencia sobre la posibilidad de ser usado en una pascua judía ni el cáliz del león ni ningún otro lado puede considerarse una copa judía la nuestra sí y además es la única de esta categoría que existe en el mundo lo cual hace pensar que es una copa que se coloca especialmente delante de Jesús porque se intenta primero utilizar una copa digna de la última mejor dicho de la pasco judía y por otra parte porque Jesús está en Jerusalén los últimos días con la consideración de que es el Mesías Jesús se reconoce como tal entrando en Jerusalén montado en un pollino y cumpliendo la profecía de David o sea que es coherente que Jesús utilizara una copa semejante por eso don Antonio Beltrán en su libro y él no era especialmente católico cuando lo escribió y es más al revés él nos contó que lo que más le llamó la atención de que el arzobispo le llamara es que él no era un hombre adecto al régimen ni muy católico y sin embargo pues precisamente se quedó sorprendido de que el arzobispo confiara en una persona que no era católica para hacer un estudio objetivo del cáliz bueno él lo que pone en su libro es nada menos que lo que sigue la arqueología no solamente no prueba lo contrario ni censura la sustancia de la tradición sobre el santo cáliz sino que apoya y confirma terminantemente la autenticidad histórica lo que me dijo en persona es yo no sé si este cáliz estuvo en manos de Jesucristo pero sí puedo decir que pudo estar en manos de Jesucristo durante la última cena pues eso es lo máximo que puede decir un arqueólogo y eso hay que reconocerlo o sea que de una forma más sencilla podríamos decir si el santo cáliz si el santo grial está en algún lado tiene que ser en Valencia y si no no está en ningún sitio si se ha conservado tiene que ser este y yo normalmente y yo normalmente acababa aquí mis conferencias hasta que un niño que son los que hacen las preguntas más interesantes me hizo la siguiente observación y que vale la pena que comparta y me dijo bueno si el cáliz de la última cena es el cáliz de Valencia y las leyendas dicen que este cáliz da la vida eterna o que bueno según la versión de Indiana Jones resucita muertos que eso no es lo mismo en absoluto dijo entonces que tiene poderes mágicos y me hizo pensar que es importante terminar diciendo que en realidad las leyendas no están haciendo como digo algo un relato esotérico hacen un relato católico cristiano la edad media es básicamente católica en contra de lo que se dice no es la época de la brujería nada de eso sino básicamente es la época del catolicismo entonces cuando se habla de que el cáliz pues da la vida eterna no se está refiriendo a que sea un cáliz que realice prodigios sino que lo que se hace es hablar de el gran prodigio en definitiva que es la eucaristía y las palabras de las leyendas no son más que un remedio de lo que el propio Jesús dice quien come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre o según otras versiones tendrá vida eterna exactamente eso es lo que se promete para aquel que se acerca al cáliz da igual que sea el cáliz de la última cena u otro porque en el fondo lo importante es lo que en la eucaristía se realiza que es la consumición de la sangre y el cuerpo de Cristo reales para los católicos por eso no tenemos que perder de vista que lo importante no es lo que el cáliz significa que puede estar muy bien o mejor dicho más que lo que el cáliz es lo que el cáliz significa por eso a mí me gusta terminar con un un proverbio que se suele atribuir siempre al oriente un supuesto proverbio chino que dice que cuando el dedo señala la luna solo los imbéciles se quedan mirando al dedo en definitiva eso es lo importante si el cáliz de la última cena está en Valencia fenomenal pero si no lo estuviera tampoco pasaría nada pero precisamente porque tenemos esa libertad de aceptar o no lo que nos dicen los estudiosos sin que cometamos ningún tipo de delito cristiano o religioso pues podemos decir con absoluta libertad que puede ser perfectamente el cáliz de la última cena porque no iba a estar aquí en cualquiera de los casos pues basta decir esto lo importante es en definitiva que en cualquier cáliz se produce la transsustanciación que eso es uno de los dogmas más importantes del catolicismo pues muchas gracias